Bueno, yo le quiero agradecer precisamente a Karin Sillanito el haber aceptado la invitación para hablarnos de este, precisamente de este, su interés por mejorar, por un lado, las condiciones de vida de los habitantes de Purépero Michoacán. Para escuchar, por supuesto, sus propuestas, para escuchar cuáles son o qué es lo que ella tiene como primordial para Purépero Michoacán. Candidata, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días, Pepe. Bienvenida. Gracias, gracias. Agradecerte y sobre todo a tu auditorio que ahora se suma también a este proyecto y que, bueno, nos interesa que conozcan también el trabajo que estamos realizando en el municipio. Gracias, Pepe, por la invitación. Busca ser presidenta municipal de Purépero Michoacán. Es correcto, es correcto. En este momento soy la candidata por el partido, bueno, por la coalición Morena PT en el municipio de Purépero y, bueno, el día de hoy justamente estamos arrancando nuestras campañas también. ¿Cuál es la problemática que enfrentan en estos momentos los habitantes de allí, de este municipio? Mira, es de manera general, de verdad, el municipio ha estado abandonado en todos los sentidos durante muchas administraciones y, bueno, el trabajar en esta administración que ahora está por concluir me permitió ya más a fondo conocer las necesidades apremiantes de la propia población. Existe una situación de violencia muy arraigada en el tema de las mujeres, los recursos básicos en el propio municipio, los servicios básicos, son una serie de situaciones que creo que debemos atender de manera apremiante. En este municipio que incluso hemos visto luego nepotismo, hemos escuchado luego temas así de esta naturaleza donde incluso los recursos en muchas de las ocasiones, digo, lo digo desde donde yo lo veo, se han desviado recursos ahí en este municipio, un municipio pequeño. Sí, así es. Mira, dentro de esta administración que termina tuve la oportunidad de participar como síndico municipal y, bueno, finalmente mi labor era observar el recurso público y la hacienda pública del municipio. Y es lamentable que tengamos que tengamos que estar en estas posiciones para observar la necesidad tan grande que hay de atender de manera oportuna los temas del caos de los ayuntamientos. Ahora, con nuestro proyecto o con el proyecto que ahora encabezo dentro del municipio, la finalidad es precisamente transparentar todo este tipo de recursos, llevar unas finanzas sanas dentro de la administración y, obviamente, que esto influya también en el desarrollo del propio municipio. Uno de los problemas que escucho, dice, enfrentan es el de desigualdad, la violencia familiar, las mujeres, la violencia contra las mujeres. Así es. También te lo comento, Pepe. Tuve la oportunidad de trabajar con el tema de las mujeres en situación de violencia y grupos vulnerables. Esto nos permite abrir un panorama y, sobre todo, le permite a la gente también encontrar una puerta de ayuda. Entonces, la propuesta en el propio proyecto es darle seguimiento a este trabajo que ya hemos venido realizando y que hasta ahora creo que ha tenido muy buen resultado. Las mujeres saben y las personas que se encuentran en grupos vulnerables que pueden llegar y que nosotros vamos a atender las necesidades de manera particular. Que vamos a tener esa cercanía y esa humildad para escucharlos y recibirlos en el momento que necesitan, pues, la atención. Una de las actividades que reactiva la economía en el municipio de Pueblo es la elaboración de calzado. Sí, es correcto. Nuestro municipio cuenta, bueno, contamos con un desarrollo importante en tema empresarial. Tenemos desarrollo en cuanto a la piel, la elaboración de calzado, chamarras, elaboración de productos lácteos también. Y, bueno, de verdad, creo que el municipio da para un desarrollo aún mucho mayor. Creo que lo que falta es también darle el empuje necesario. En el tema de seguridad, es un municipio que hasta ahorita, bueno, ha dado que hablar, pero no se ve que haya mucha inseguridad en este municipio, ¿sí? Bueno, yo creo que esos temas son complicados, complejos, de acuerdo a la atención que se les da. Sin embargo, creo que de alguna manera se ha atendido el tema de seguridad en la medida de las posibilidades y de acuerdo a las necesidades que el propio municipio demanda. Sin embargo, creo que debemos priorizar también otros temas donde la población pueda desarrollarse, donde tenga otras alternativas, pues, de distracción. Los jóvenes, sabes y sabemos todos que son un factor muy importante, así como nuestros niños. Y tenemos que encaminarlos, tenemos que generar, pues, esas condiciones para que el tema de seguridad no sea un tema que tengamos que tratar como prioritario, sino que de manera secundaria pueda atenderse y, sobre todo, se encamine de acuerdo al proyecto que ya venimos trabajando. ¿Cuáles son los principales ejes de campaña, en este caso, de su candidatura? Nuestros principales ejes serán, evidentemente, el desarrollo económico. Sabemos que de ahí depende el desarrollo de toda la población. Necesitamos los servicios prioritarios del municipio que sean atendidos de manera puntual. Tenemos ahora sí que un rezago muy grande en cuanto a los servicios indispensables en el municipio, los grupos en situación vulnerable que hemos priorizado y que creo que también es una parte fundamental. Y, evidentemente, el buen gobierno, la transparencia y la buena administración del gobierno municipal. ¿De beneficiarle el voto? ¿Será una administración, entonces, transparente, cego, corrupción? Por supuesto que sí. Creo que esa es una parte fundamental dentro de las administraciones. La gente tiene que estar sabida de cómo funciona la administración adecuadamente. Además de que la manera en que se administra el recurso, también la gente tiene que ser partícipe. Creo que durante mucho tiempo no se ha tomado en cuenta la población de acuerdo a las necesidades. No se les ha preguntado qué es lo que hace falta y no se ha priorizado en ese sentido la necesidad. Entonces, creo que en esta administración que nosotros queremos encabezar, uno de nuestros puntos medulares también será la inclusión, la participación de la propia población en la toma de decisiones. Lo digo, hablo y toco el tema de corrupción. Porque es un municipio que, a pesar de ser un municipio pequeño, es un municipio que es señalado, es señalado por este tema, el tema de la corrupción. Así es. Incluso, yo recuerdo por allí que el presidente municipal, no sé si sí se enfermó de COVID o no, pero mandó hasta llamar a un medio de comunicación para que lo entrevistara en su cama, para así tratar de ganar popularidad luego de que la ha perdido. Mira, yo quisiera, de verdad, en temas particulares, yo no intervenir. Yo desconozco la situación del presidente municipal. Yo me encontraron en una situación similar. Yo estaba contagiada en ese tiempo también de COVID. Sin embargo, creo que estas cosas, de manera mediática, no deberían aprovecharse. Hay otras necesidades que creo que la propia administración debe atender, sin distraer la atención de las necesidades apremiantes. El municipio cayó en un hoyo donde las necesidades rebasaron las posibilidades de atenderse. Y también creo que eso depende de la voluntad de todos los que participamos en la administración para que todo funcione. Incluso aunque la cabeza se encuentre en las condiciones que sean en un tema de salud, creo que todo lo demás debería dar un resultado óptimo. Y bueno, la tarea que tenemos ahora nosotros es precisamente forjar un equipo que tenga estas condiciones y que sin pretextos, bueno, atendamos las necesidades, las principales necesidades de nuestra población. De beneficiar el voto a Caritzi y Llanito, ¿qué es lo primero que sería para hacer? ¿O qué es lo primero que tendría que hacer en el municipio? Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente es, ahora sí que, aunque se escuche mal, pero tenemos que limpiar. Tenemos que hacer una limpia con el trabajo que ya se ha realizado. Tenemos que empezar de cero. Tenemos que marcar, yo siempre sigo muy insistente y me gustaría comentártelo con el equipo que ahora se está sumando. A mí me gustaría que esta administración marcara la pauta de una nueva manera de gobernar. Entonces, de eso depende el trabajo que todos realicemos y además que estamos sumando buenos factores dentro del municipio. Gente que trabaja, gente que suma, gente que tiene la humildad para acercarse a la gente comuna, a la gente que tiene las necesidades, a la gente que necesita ser escuchada. Tengo entendido que el municipio de Puepero tiene una deuda. ¿Cómo le haría Yanitzi para resolver este problema, para sanear las finanzas del municipio? Bueno, esa es una parte muy importante y creo que desde esta administración que ya se está terminando, creo que dentro de mis capacidades y de mis posibilidades dentro de la sindicatura municipal, hice y realicé un trabajo puntual en el tema de la limpia o ahora sí que la transparencia en las finanzas y creo que nada más es cuestión de darle seguimiento, conocer efectivamente las finanzas, porque también el desconocer nos hace incurrir en este tipo de errores. Creo que tampoco debemos confiarnos, debemos conocer la responsabilidad tan grande que tenemos en una administración, desde el que está abajo hasta el presidente municipal, quien es quien encabeza las administraciones. Y bueno, como ya te lo reitero, si la maquinaria funciona y si todos tenemos pleno conocimiento de cada atribución de cada uno de los que estamos en la administración, creo que esta parte pues sola tiene que caminar. De beneficiarle el voto, ¿Yanitzi será incluyente en su administración? Por supuesto, te comento que es el primer proyecto donde estamos incluyendo personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBT, que para nosotros son grupos muy importantes. Estamos sumando y trabajamos durante mucho tiempo con los grupos vulnerables que siempre han sido rezagados en la atención. Entonces ahora nosotros estamos priorizando temas que creo que ya también debemos aprovechar en el buen sentido dentro de esta administración. Necesitamos ser inclusivos, necesitamos que se sumen todas las voluntades porque todos somos y tenemos el derecho de ser escuchados. Candidata, ¿algo más que agregar? Pues nada más agradecerte y bueno, invitar a todos los ciudadanos del municipio de Puré, pero que se sumen a este proyecto. Vamos a dar continuidad a este proyecto de la cuarta transformación, ahora con la coalición que estamos encabezando, Morena PT. Y bueno, pedirles que confíen en nuestro equipo, que de verdad se tomen el tiempo de conocer al equipo con el que vamos a trabajar. Somos un equipo noble, somos un equipo de trabajo, somos gente que sabemos trabajar. Y más allá de que podamos vender o comprar una posición dentro del ayuntamiento, venimos a ofrecer un trabajo que además de que ya se ha manifestado y que está materializado, porque la gente sabe que hemos trabajado de manera transparente, bueno, únicamente agradecerles y pedirles que en esta elección nos den la confianza y que nos, ahora sí que con su voto, el 6 de junio, los esperamos en las urnas, pero que además el trabajo nos ayuden a llevarlo a cabo como estamos planeando hacerlo. Muchísimas gracias, candidata, por haber aceptado la invitación y hablarnos precisamente de su proyecto. Gracias. ¿Qué se puede o qué se debe hacer en este, su municipio allá en Puré, pero Michoacán? O sea, ya fue Carintzi Llanito, candidato a presidente municipal por el municipio de Puré, pero por el partido de Morena y PT. De usted depende, querido Vitorio, de usted depende, habitantes de allá de Puré, pero a quién elegir. Hay que conocer bien a nuestros candidatos, hay que conocer bien a quienes queremos que nos representen en los diferentes puestos de elección popular. Llámesele como presidente municipal, llámesele como diputado local, como diputado federal, y en este caso también habrá en Michoacán elecciones para gobernador. Así que hay que ver bien, conocer los antecedentes de cada uno de los candidatos y no permitamos nada más que nos endulcen el oído como lo saben hacer los diferentes candidatos. No permitamos que compren nuestra conciencia o que compren nuestro voto con una despensa o con cualquier regalo. Hay que conocer de verdad en todos, pero en todos los sentidos, a los candidatos, repito, quienes queramos que nos representen en los diferentes puestos de elección popular. De usted depende.